Hola gente de youtube y bienvenidos a un nuevo video de ESPWZ El dia de hoy despues de un tiempo por fin estoy haciendo el especial de 1000 suscriptores Aunque ya se que tengo mas de 1300 pues yo nunca hice un especial de 1000 suscriptores Y siempre quise hacer uno asi que aqui esta pues la especial Y que habrá en este especial? Bueno para los que hayan visto mi ultimo video, mi ultimo directo Sabran que bueno, esto lo estoy grabando despues Pero en el momento yo queria grabar el video ese mismo domingo Pero estoy grabandolo una semana despues Que ya entre a clases basicamente Y pues ya no voy a poder subir tantos videos al canal Pero igual voy a intentar subir por lo menos uno por semana Pues el fin de semana asi por ejemplo Pero bueno el especial como habran visto en el titulo Es un preguntas y respuestas Por lo que estare respondiendo a varias de sus preguntas Que mis suscriptores me han hecho Preguntas acerca de mi persona Cosas que quieran saber de mi O de mi canal Entonces vamos a La primera pregunta seria ¿Cuál es tu nombre? Pues mi nombre es real Mi nombre pues Mi nombre es Elia Sedasi Si alguien quiere saber mi nombre Mi nombre es Elia Sedasi Puede llamarme asi Elia Sedasi La segunda pregunta es ¿Donde vives? Yo pues Mi pais en el que vivo es Panamá Eh Pues si Panamá Para los que hayan visto el directo ya se habran espoileado eso Pero si yo vivo en Panamá El pais que queda entre Costa Rica y Colombia Por el que esta el canal de Panamá Habrán escuchado de el en alguna clase de geografia o historia Siguiente pregunta ¿Cuantos años tienes? Pues actualmente para esta fecha Tengo 16 años Y cumpliré 17 muy pronto ¿En que grado estas? Pues actualmente estoy en lo que seria Quinto año O onceavo No se como ustedes le diran Eh Básicamente me falta un Osea este año Y el siguiente me Me graduo Bien Siguiente pregunta ¿Que estudias? Pues Si hablan de bachiller Estoy estudiando ciencias Y Pues Básicamente eso ¿Como se llama la cancion de tu intro? La cancion de mi intro se llama Highway Algo asi No me acuerdo esta en la descripcion Si a quien me interesa Eh La cancion Osea el video original De donde saque yo la cancion de mi intro Eh ¿Alguna vez pensaste llegar a dos mil suscriptores o mas? Pues la verdad es que Yo siempre tuve en mente llegar a Osea Mi meta es llegar a dos cien mil suscriptores Eh Ese es lo que tengo en mente pues No Nunca he pensado en tanto En llegar a un millon O en menos de cien mil Yo siempre he tenido en mi mente Que voy a llegar a dos cien mil suscriptores ¿Que significa tu nombre de youtube? Bueno Mi nombre de youtube significa Bueno esta dividido en dos partes La primera que seria E-E-S Que significa Elías de Asi De mi nombre Y pvc También en realidad de Plantas vs zombies El primer juego que Que pase al cien por ciento Aunque no No directamente asi Sino porque Ese fue el nombre que yo utilice Con mi primera cuenta de club pingüin Hace muchos años Y cuando quise crearme el canal Pues se me ocurrio que era un buen nombre Algo Algo interesante Usar mi nombre de club pingüin Que te gusta mas de ser youtuber Bueno realmente yo no llevo tanto tiempo siendo youtuber Solo como unos 3 o 4 años Pero en mi tiempo como youtuber Lo que mas me gusta es Los comentarios positivos Deberia admitir Los comentarios positivos de las personas Que lo aprecian a uno Por el contenido que hace Aunque sea un simple Like Porque me gusto tu video O algo asi Eso Si me gusta mucho Y la ultima pregunta seria Que te inspiro a ser youtuber Pues gente Con esta pregunta Podran decirme que soy niño rata O que suena como niño rata Pero Tengo que aceptar La verdad es que lo que me inspiro a ser youtuber Fue vegeta Vegetta777 Cuando yo estaba mas joven Como en séptimo grado Yo y un amigo mio Queríamos tener una serie de minecraft Y hacer todo asi Como Apocalipsis minecraft Y Investigue como crearme un canal Y me lo cree Pero nunca Nunca hicimos nada de eso Gente si lo se Suena extremamente niño rata Pero esa es la historia Y no No hay porque Porque no contarla Asi que bueno gente Esas serian 10 preguntas Que he respondido ahi A preguntas de ustedes Mis suscriptores Y Poco mas Ahora quiero enviarle un saludo Especial A Unas personas que han estado conmigo siempre Osea Unos canales de personas Que siempre han apoyado mis videos El primero seria Coquel En la pantalla estaran viendo Foto de perfil Es alguien que me ha ayudado mucho También A veces Noob A veces Crack Que ha estado presente Casi en todos 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 Los 14 directos Que yo hice He siempre estado ahi De la misma manera Phantom Foxy Que fue Que me ha apoyado tambien Y bueno Estas serian las 3 personas Tambien Quiero decirles que Aunque no voy a estar subiendo Tanto video a menudo Voy a tratar de Que los videos que suba Una vez a la semana Sean de Mejor calidad Este tal vez no se vea tan bien Porque Pues es un gameplay de Valhalla Aqui probando el nuevo personaje Pero Voy a tratar de que Los videos se vean Mejor Mas nitidos Y no se También he pensado en hacerles Un video De un top De videojuegos Osea no hay videojuegos Sino algo Un top relacionado a videojuegos Y poco mas decirles Gente recuerden Que El especial Osea cuando lleguemos A 1500 suscriptores Haré el especial 2.0 Y pues no se Si a alguien le interesará Pues este al tanto Y Y lo verá Pero bueno gente Se que este video Esta un poco corto Pero Esto es lo Lo que tengo De especial Para ustedes La de preguntas Y respuestas Pronto haré Otros preguntas Y respuestas No se cuando Pero Haré Directo También haré Pronto Pero no No tengo Una fecha Exacta Pero bueno Gente Ahora vamos a Procedir Con la parte De las promociones A canales Que lo hayan pedido Así que Vamos allá Bien gente Estamos aquí En youtube Como pueden ver Para hacer lo que serían Las promociones Que en el video Del especial De 500 Suscriptores Dije que Todos los que pidieran Una gran promoción Y van a tener Una promoción Básicamente En este video Así que bueno Los que pidieron Solo fueron Tres personas Que sería Alpha Ray De los juegos Que también ha estado Casi bien Todos los directos Así que un saludo Para si también Alfa Su canal Vamos a ver De que se trata Vamos a darle a videos Esto no va a estar Tan elaborado Como puedan querer Pero voy a hacer Mejor esfuerzo Aquí tenemos Su último video Que es Jugando a Brawlhalla También tenemos Dog Game Dos videos Minecraft Bastantes videos Nos hacemos Triple En mapa De Halcon Y a ver Por aquí Bark 11 de marzo 2016 Y poco más Si a alguien le interesa Su canal Pues pásese Un comentario positivo Me encanta Tu banner Siempre te lo he dicho Y te lo diré Por siempre Creo Aunque te falta Aquí en el medio El más bonito De todos El de Nintendo 64 Pero bueno La siguiente promoción Es para Chewie Friend Que también Ha estado Conmigo En los últimos Tres o cuatro Directos Un saludo Para él También Y vengan A ver su canal Si les interesa Sorteo Que raro soy Solo verlo Da pena Y ver hasta el final Pues si a alguien Le interesa Aquí Pues que venga A ver estos videos Y pues No sé Tal vez le guste Tal vez le cause gracia Tal vez se suscriba No lo sé Dependerá de ustedes Y bien La última promoción Sería para A veces Noob A veces Crack Que ya le envío Un saludo antes Y vamos a ver Sus videos A ver GTA V En directo Mi primer directo Desperto El crack Obteniendo juegos De Steam Gratis 100% Real no fake A la tercera Va la vencida La partida De LOL Primer video A veces Noob A veces Crack Pues gente Estos videos Están Muy Me gustó Este El de GTA V Lo estuve viendo Como ven Dura bastante Así que no lo vi Todo Pero si les interesa Esta clase De videos Pues venga A su canal Y tal vez Le guste bastante Que podremos ayudarlo A subir De suscriptores Y bueno Esto sería Todo lo que tenemos Por promoción Ya que Nadie más pidió Pues vamos A lo que sería El resto del video Ah recuerden Voy a hacer esto mismo Para mi próximo Especial Así que si alguien Quiere promoción O saludos Díganlo en la descripción De este video Vamos allá Y bueno gente Ya para ir terminando El video Solo quiero agradecerles A todos mis suscriptores Por estar conmigo Durante este tiempo Que ya llevamos Casi un año Con mis suscriptores Quiero agradecerles Mucho el apoyo Que me han dado En mis videos Aunque algunos No han tenido Tantas vistas Como yo he querido Pero Las vistas que tiene Siempre son Tienen comentarios Positivos O likes Así que eso Como ya les dije Eso es lo que más me gusta De ser youtuber De estar en youtube Los comentarios positivos De las personas Y ver su apoyo Hacia mi Así que bueno gente Así que bueno gente Pues básicamente Esta sería la especial Espero que les haya gustado Recuerden Al 1500 suscriptores Hago el 2.0 Y recuerden Voy a subir videos Una vez a la semana O más No he estado subiendo Casi videos Porque estoy enfermo Pero voy a ver Si puedo subir Aunque sea Uno o dos videos A la semana Y recuerden Si les gusto El video Denle like Favoritos Y suscribirse Si no lo estáis Y adiós ¡Suscríbete!